En hasta un millón de dólares podría estar valorada la hermosa residencia en donde vive la señora Rosa Saavedra, abuela de Chiquis Rivera, quien en una ocasión negó que su casa fuera un regalo de su famosa hija Jenny, sino que este lugar fue comprado por ella gracias al sudor de su frente. Te la mostramos. La casa de Doña Rosa ha sido bastante presumida a través de su Instagram, en donde tiene casi 500 mil seguidores. Aquí la mamá de la diva de la banda se ha encargado de mostrar a sus fans algunos de sus rincones predilectos, siendo este en primer lugar la cocina. Este lugar es por demás conocido, ya que aquí Rosa hace sus recetas de exquisitos platillos. Este espacio está casi todo pintado en color blanco y está equipada con varias alacenas de madera y una enorme isla en donde se encuentra la estufa y un mesón de mármol. Este mismo lugar lo ocupa también como un desayunador. El comedor de esta residencia es rete grande, es de estilo clásico, pues cuenta con una mesa ovalada de madera, tiene unas sillas de madera y tapizadas con tela de gamusta y cuenta con espacio para al menos 10 comensales, pues no olvidemos que la familia Rivera es bastante extensa. En esta misma zona, Doña Rosa tiene una cómoda en donde coloca algunos de sus adornos y fotografías familiares. La sala principal es bastante chula, pues está conformada por varios sofás de piel en color chocolate, una mesa de centro en donde tiene otros adornos más como candelabros, una gran alfombra para la comodidad del espacio y mesas laterales en donde se encuentran algunos portarretratos. En esta misma zona, la madre de Lupillo tiene un piano de cola en color café y aquí mismo unas fotografías de su adorada Jenny, a quien tiene presente en muchos espacios de su casa, pues a través de sus redes ha contado que atesora muchos adornos que ella le regaló, los cuales son parte importante de su recuerdo. En medio de estos lugares, la abuela de Chiquis tiene también una zona de entretenimiento, la cual cuenta con cómodos sofás para ver la televisión, juegos de mesa y en donde se ven regados algunos de los juguetes de sus nietos, quienes la visitan con mucha frecuencia. Cabe destacar que los pisos de la mansión son todos de color blanco, al igual que las paredes. Asimismo, aquí Doña Rosa tiene colgados algunas pinturas que le dan un toque de elegancia a su hogar. Y si los interiores te parecieron padrísimos, espera ver los exteriores, pues aquí Saavedra disfruta de un extenso jardín, el cual cuenta con un césped muy bien podado y conservado. Asimismo, tiene una terraza en donde están las tumbonas para tomar el sol y a un paso se encuentra una gran alberca, la cual sobre todo suelen disfrutar los más pequeños de la dinastía Ribera. No cabe duda que Doña Rosa vive como toda una reina, en una casa con todas las comodidades, al igual que su nieta Chiquis, quien ha dicho quererla mucho, a pesar de que la señora no ha sido la mejor abuela que se diga, pues hace poquito opinó que le da pena ver a la hija de Jenny tomándose fotos como Dios la trajo al mundo en el jacuzzi. Mismas que la influencer subió hace poco a su Instagram, causando más de una reacción entre el público. ¿Y tú qué opinas? ¿Conocías la mansión donde vive la abuela de Chiquis Rivera? ¿Qué te pareció? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.